Necesitado de escuchar la voz de Dios Y le invito para que usted inicie esta oración dependiendo de su necesidad Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso Tú eres bueno, Señor, y si algo yo sé Es que cuando abrimos, Señor Nuestros labios, amado Jesús Es porque tú has prometido llenarlos, Señor Quizás no sepa mucho, quizás me falte mucho, Señor Por aprender, pero si algo yo sé, Señor Es que tu misericordia es nueva cada día Y si algo yo sé es que somos un pueblo entendido El cual necesitamos de tu palabra Necesitamos, Señor Jesús, que nos hables Necesitamos que nos renueves cada día a través de esta palabra, amado Dios Por favor, Señor, soy la más necesitada de escuchar tu voz Y necesitada de sentir tus caricias, amado Dios Por medio de tu presencia, amado Jesús Gloria a Dios Pueden estar cómodos, hermanos Y qué bueno que en esta noche, yo creo que iniciando este año Ya hemos sabido cómo están conformadas las directivas Y yo me siento muy agradecida con el Señor De seguir al frente del Comité de Amas Dorcas Es un privilegio Espero aprender mucho más de estas mujeres Porque la verdad estoy aprendiendo Y sé que lo que yo haga para el Señor Es con un solo propósito Y es en agradecimiento Porque Dios ha sido muy bueno conmigo Y deseo agradecer a mi Dios por medio de su servicio, amén Yo les invito a llevar su palabra en Juan capítulo 16, amén Juan capítulo 16 Y vamos a hablar en esta noche un poquito Aunque el tiempo ha pasado Y esto es un tema bastante extenso El cual con la ayuda del Señor En otra ocasión le estaremos dando continuidad Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, amén Que es la fuerza activa de nuestro Dios Porque sabemos que Dios es Espíritu Juan 16, 13, amén Gloria a Dios Dios es Espíritu, hermanos Nosotros lo sabemos Acá no hay la diferencia de que si es uno Si son dos, si son tres No, nosotros sabemos que Dios es uno Uno es su nombre Y que Dios es Espíritu, amén Y el que le adora en Espíritu Y en verdad es necesario que adoren Pero vamos a leer allí Juan 16, 13 Que dice Todos estamos ubicados Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir, amén Miren hermanos, que bueno es cuando usted y yo recibimos la presencia de Dios, amén Soy una persona que insiste mucho en esto de recibir la presencia de Dios De hablar en nuevas lenguas, de recibir el don del Espíritu Santo ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque una vez yo sentí la presencia de Dios en mi vida Aunque aún no era bautizada Estaba apenas simpatizando Y yo no entendía lo que pasaba en mi vida Pero sentía ese gozo, esa necesidad de cada vez sentir más y más de Él Sentir más y más su presencia Por eso cuando yo me postro delante del Señor Y no siento nada Siento dificultad para entrar a la presencia de Dios O siento como mi corazón lejos de esa presencia Me preocupo Porque nuestro motor, nuestra vida espiritual La mueve la presencia de Dios, amén Porque cuando un cristiano empieza a enfriar espiritualmente Cuando ya no sentimos el deseo de buscar de pronto De esa presencia maravillosa Cuando nos da pena hablar en otras lenguas durante el culto Una vez una hermana me decía Es que como la iglesia es tan pequeña No aquí, en otro lugar Cuando es que como la iglesia es tan pequeña A mí me da hasta pena ponerme a hablar en lenguas Porque van a empezar a mirarme No Señor, que digan lo que quieran decir de usted Usted es el que está sintiendo ese gozo de la presencia de Dios Y privilegio es quien le recibe Y sabe hermanos, algo hermoso para mí Es saber de que no es ni hablar No es mi movimiento Sino Dios mismo actuando en mi ser, amén Y sabe que cuando uno empieza a entender Y a enamorarse de la presencia de Dios Entonces a usted no hay quien le pare Se pueden venir muchas cosas Porque se vienen Una vez alguien me decía Lo que pasa es que lo que dicen sentir allá Son puras locuras Eso es el pastor O el que predica Que les manda mensajes A su conciencia Y por eso es que empiezan a hablar en otras lenguas Y por eso es que empiezan a hacer bulla No Señor, aquí no es el pastor Aquí no es el hermano elocuente Aquí es el deseo que usted tenga en su corazón De sentir la presencia de Dios Amén Iniciando si directivas Qué bueno, qué bendición Muchos estamos apenas iniciando Para reunirnos pues para el plan de trabajo Pero qué bueno que en ese plan de trabajo Vaya dirigido por la presencia de nuestro Dios Porque cuando Él dirige nuestras ideas Cuando Él conduce nuestra mente Entonces esto se va a poder planear Para eso no solamente se quedará plasmado allí Sino que vamos a trabajar con entusiasmo Con amor Vamos a hacerlo de manera eficaz Para la presencia y la gloria de nuestro Dios Porque necesitamos que nuestros cultos sean como está hoy Amén Que todos nuestros cultos sean asistidos Que todos nuestros cultos hermanos Que cuando usted venga a este lugar Venga con una mentalidad Hoy voy a recibir de Dios Hoy voy a hablar en otras lenguas Hoy voy a aplaudir la presencia de Dios Como antes no lo había hecho Hoy voy a tener un encuentro cercano con Dios Qué bueno es cuando hay un cristiano Dispuesto a recibir de Dios Sabe a veces Él no entra porque Él es un caballero Donde a Él no le han dado la entrada Pero una vez nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón Y queremos sentir esa presencia hermanos Aquí no hay quien lo impida Porque yo no sé usted qué ha sentido Cuando usted habla en otras lenguas Yo creo que salimos fortalecidos Y empezamos a sentir De que los problemas que tenemos en casa Son así de chiquiticos para nuestro Dios De que la situación económica Eso no es nada para lo que Dios nos va a dar De que usted no tiene una casa propia Pero tengo la presencia de Dios Y para el que cree todo le es posible Aleluya Pero usted cómo empieza a creer Cuando usted empieza a tener un encuentro cercano con su Dios Cuando usted empieza a sentir esas caricias santas de nuestro Dios Mire hermanos El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Pero Él ha venido para qué Para que tengan vida Y vida en abundancia Aleluya Dios ha venido para darnos vida en abundancia hermanos Y qué bueno es aprender a vivir Esa vida en abundancia Pero en la misma presencia de nuestro Dios ¿Cuántas veces hemos empezado a menguar de una manera Que ya se nos pasa uno o dos meses Y no sentimos nada Venimos al culto Si estamos Qué bueno ver los hermanos en la iglesia Pero de pronto se terminó el culto Y todos salimos Vamos saliendo igual Y se nos ha vuelto la costumbre Pero qué bueno saber que cuando venimos acá Venimos a tener un encuentro especial con nuestro Dios Qué bueno es saber de que aquí está la presencia de Dios Amén Si usted lo cree Usted le puede brindar un aplauso en esta hora Esa presencia Amén Hermano Porque para el que cree todo es posible Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Él está en medio nuestro hermano Cuando predicamos la palabra de Dios Él está en medio nuestro Cuando cantamos a Él Él está aquí presente Porque no le cantamos a hombre alguno Le cantamos a la presencia de nuestro Dios Romanos allí Dice Por quien también tenemos entradas por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto Sino también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu que nos fue dado Aleluya Cuántas veces Quien nos asegura que estando en este camino No vamos a tener dificultades Las vamos a tener hermanos Es más Aquí ya vemos hermanos Que en el momento estamos pasando dificultades Pero eso no nos roba el gozo Aleluya Eso no tiene por qué robarnos a nosotros la esperanza Eso no tiene por qué robarnos a nosotros la presencia de Dios Hay quien se aleja de Dios porque tiene problemas Mejor me voy para el mundo Mentira del diablo O sea ya no va a solucionar nada Antes se va a ver cada vez más envuelto Y más envuelto en los problemas Pero cuando hay alguien decidido A sentir la presencia de Dios Y aferrarse de esta promesa maravillosa Entonces tiene su dificultad Pero aprende a llegar a los pies de Cristo Mira esta mujer Que enjugó los pies del Señor Con sus cabellos Con un perfume finísimo Quizás ella no sabía mucho de la palabra de Dios Quizás ella ni le conocía bien Pero si algo sabía esta mujer Es que delante de Dios Y enjugando Los pies del Señor Derramando lágrimas A los pies de Cristo Y va a obtener una solución para su vida Una solución para su problema Y a veces quien tiene la dificultad Opta por alejarse de Dios Esa no es la solución hermanos Necesitamos cada día ser más y más y más llenos De la presencia de nuestro Dios ¿Usted está de acuerdo conmigo? Mire hermano, un cristiano Que haya recibido esta presencia maravillosa No tiene por qué andar flaqueando Algo que yo no entendía Recién llegué a la iglesia Es porque aquel Que hablaba en lenguas De una manera desportada A los días lo veíamos En la última banca Y se nos olvida aquella palabra Que dice que Que Se me fue Pero que dice Aquella parte que Hay quienes hablan En lenguas Pero son símbolos resonantes O sea, no tienen Hablamos en lenguas Pero de pronto Sin el conocimiento Otra cosa Es que sea la misma presencia de Dios Porque también hay lenguas fingidas Pero yo pienso hermanos Y algo me ha enseñado Dios Es que cuando usted llega A los pies de Dios Con un corazón sincero Con un corazón dispuesto A sentir la presencia de Dios Entonces Dios se hace mover En medio nuestro Aleluya ¿Usted le ha sentido a Él? ¿Cuántos le hemos sentido a Dios? ¿Hace cuánto no lo sentimos? ¿Hace cuánto nos cuesta Entrar a la presencia de Dios Y derramar lágrimas Y decirle Señor aquí estoy Con mis falencias Con mis dificultades Quizás con Con mis desilusiones Pero aquí estoy En su presencia Porque a veces Conformarnos Con un poquito Porque conformarnos Con la campaña pasada Porque conformarnos Con el mes pasado Hablen lenguas Porque conformarnos Con esto Si es que la presencia De Dios Está constante Fluyendo Fluyendo Él solamente Quiere un corazón Dispuesto Para que Él Se haga mover Para que Él Se haga notar Hermanos Yo pienso que cuando O yo personalmente Cuando no le siento Hermanos Yo siento Que estoy Desfalleciendo Porque Él Él es mi esperanza Si yo no siento La presencia De Dios Entonces hay algo Que no está andando Bien en mi vida Si ya me cuesta Orar Hay algo Que no está andando Bien en mi vida Si ya no No sentimos Esa presencia Hermanos ¿Cuál es el ¿Cuál va a ser Nuestro motor Que nos va a seguir Ayudando A seguir día A día ¿Cuántos inician Esta carrera Y no la termina? Pero hermanos Yo creo que en esta noche Podemos sentir Esa presencia Maravillosa Yo creo que Si en este momento Hubiera alguien Dispuesto a sentir Esa presencia Dios se hace Mover en medio Nuestro Yo creo que Si en este momento Hay una persona Que tenga las agallas De reconocer Que se está alejando De Dios O que tiene Sequedad espiritual Y desea Decirle al Señor Palabras nuevas Y desea Que Él empiece A fluir Hermanos Somos vasijas Pero de pronto Ya no hay aceite Rebozando En nuestras vidas O quedará Un poquito O no quedará Nada Quizás Mi vasija Está rota Pero que bueno Que en esta noche Hubiera alguien Que se pusiera en pie Y empezara a decirle Algo diferente Al Señor Quizás Su hogar Se está destruyendo Quizás Su familia No quiere Saber De Dios Quizás Tengamos Problemas Pero una cosa Es usted Pelear solo Y otra cosa Es pelear Con el poder Del Espíritu De Dios El cual Está dispuesto En esta noche Para alguien Para alguien Que le desee Porque no está Sobre sus pies En esta hora Y porque no Empezar a decirle Algo diferente A Dios Hermanos Reconozcamos Que hace tiempo No le sentimos Y empecemos A hablar con Él Aleluya Y decirles Que yo lo necesito No es Si tenemos Un cargo Hermano Porque el cargo Usted no lo hace Grande Usted lo hace Grande La presencia De Dios A nosotros Los hace Servidores Es Él Y la presencia Activa de Él En nuestras vidas Para que tener Una gran voz Si no le tienes A Él Para que saber Predicar mucho Si tus palabras Vienen vacías Para que evangelizar Tanto Si cuando vas A hablar de alguien La presencia De Dios No va contigo Porque no decirle A Él En esta noche Algo diferente Aleluya Y disponernos A sentirle A Él Gloria a Dios Aleluya